¡Muy buenas chavales! Es Caramelo y estamos en Rainbow Sushi Y tenemos cositas que decir Como ya sabéis, estamos participando en un torneo Aunque en este caso como embajadores, ¿vale? Estaremos casteando las semis y la final de este maravilloso torneo Como ya sabéis, podéis inscribiros en estos torneos que están justamente por aquí ¿Vale? El siguiente torneo, o mejor dicho, la siguiente fecha para inscribirse es el día 12 Así que ya podéis por aquí inscribiros, ¿vale? Hay actualmente 40 personas solamente inscritas Así que os animo fervientemente a que os unáis En un torneo de Playstation 4, ¿vale? De Rainbow Sushi, 5 vs 5 Y en fin, podéis participar y ganar sus 400 premios Como por ejemplo, ahí está el Caramel, hay una foto antigua Pero ahí estoy Premios como 2000€ para el primero y 1000€ para el segundo Bastante sencillo, ¿vale? Totalmente gratis el participar Y puedes, bueno, no sé, si eres bastante bueno Si este equipo es bastante bueno, pues Podéis llegar a ganar algo, compañeros ¿O no? ¿Eh? Pues luego todo el mundo, no, yo sí, mejor que... Sí, 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 luego todo el mundo es mejor que todo el mundo Pero luego, donde de verdad importa, que es justamente aquí No va nadie a participar ¡Qué casualidad! Gente, lo he dicho, tenéis por aquí el tema del torneo abajo en la descripción ¿Vale? Podéis inscribiros, lo he dicho, totalmente gratis De hecho, podéis inscribiros en todos los torneos que están viendo por aquí ¿Vale? Tanto el del día 12 como el del día 19 ¿Vale? Podéis, lo he dicho, como son clasificatorios Pues podéis inscribiros en cualquiera de ellos ¿Vale? De hecho, a cuantos más os inscribáis, mucho mejor ¿Vale? Gente, un placer Vídeo bastante cortito Pero bueno, para que así sepáis Que podéis inscribiros en los clasificatorios Del torneo de Imagine Arena Master Te lo juro Ojalá cuando yo estuve jugando y muy a tope Hubiera habido este tipo de torneos Porque, hostias Literalmente inscribirse en un torneo en el que Hay tanto premio en un juego Que luego la gente se queja de que no hay torneos para Playstation O tal y cual Digo, pues toma 3.000 euros en premios Y gratis participar ¿Algo más? No digo nada, mi gente Un placer Así que si nos vemos En el siguiente videito con más y mejor Adiós Denle mucho apoyo al link Adiós 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 En el siguiente videólogo Gracias por ver el video.